El Partido Comunista mexicano organizaron una manifestación en contra de la visita de presidente del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a quien acusan de pactar con empresarios tratos para explotar a los trabajadores y de intervenir ilegalmente. En Venezuela, la manifestación se dio a las afueras del Colegio de México, donde el mandatario español brindó una conferencia por los 80 años de la llegada de los exiliados españoles a nuestro país. ¿AML o es descendiente de españoles? Aquí, te contamos entre sus consignas, los jóvenes acusan que Pedro Sánchez vino a México para pactar con empresarios mexicanos y españoles. Prolongar el monopolio que tienen en ambos países en mercados de alimentos y bancos. Política AML o reitera ante España su postura de diálogo sobre Venezuela, mundo, Francia, Alemania y España reconocerían a Juan Guaidó como presidente.